. Ninel Conde dice que en el año 2019 dejará pasar de largo muchas giras de teatro por la República Mexicana y Estados Unidos debido a que tiene que darse la oportunidad de empujar sus proyectos como empresaria en el ámbito de la cosmética y la ropa, además quiero darle más tiempo a mi bebé y viajar por placer, ya no tener presentaciones de teatro tan seguido, porque eso me absorbe mucho tiempo, Ninel quien participó en el disco entre amigos de la sonora dinamita de Lucho Argaín en cuya producción interpreta la cortina, dijo que como parte de sus propósitos a cumplir en el 2019, Espero que Santa Claus y los Reyes Magos me cumplan estas peticiones, mayor tiempo con mi familia, disfrutar un poco más como mamá y viajar por placer, ya me lo merezco, al informar que la noche de Navidad y Año Nuevo 2019 lo recibirá en la playa con sus hijos, sus hermanos y tomando un poco de sol, también expresó entre seria y en un estado cómico que, llevó más de cinco años poniéndome los chiones rojos y nada que resulta encontrar el amor, y reiteró sin dejar de hablar con suma sinceridad, Estoy tranquila, tranquila en cuestión del amor y cerrando nuevos proyectos para el siguiente año y agradecida con el 2018 que se va y lamentando que no tuve vida, no pude disfrutar a mis hijos, ni viajar por placer, ni mucho menos trabajar menos y ganar más dinero, Entre sus nuevos proyectos precisó que, ahora que me propuso hacer cine Benny Corral, le voy a tomar la palabra y a lo mejor lo concreto en el 2019, También tengo la propuesta de continuar con más fechas con la sonora dinamita, la hemos pasado padrísimo, punto, tendré que hacer mucha condición para seguir bailando a la par de ellos, como no se cansan a lo largo de dos horas y como le brincotean estos muchachos, Gracias por ver el video.